Listo. El webinar del día de hoy es una especie de piloto, es el primer taller de biología estructural que estamos dictando, así que dependiendo de cómo salga el día de hoy, vemos si continuamos el tema en el futuro, o hacia qué rama vamos a ir evolucionando. En sí lo que estudia la biología estructural es la manera en la que se comportan tanto química como espacialmente todas aquellas moléculas biológicas que conocemos, cómo son el ADN, las proteínas, cómo interactúan entre ellas, las razones por las que interactúan, y cómo la estructura molecular afecta estas interacciones. Entonces, empezando un poco a introducirnos en este mundo, vamos a hablar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver lo que es refinamiento, o cómo ajustar mejor una estructura que ya estaba antes bien definida, y lo que es predicción, cómo saber o cómo predecir qué conformación van a tener las proteínas, cuya conformación aún desconocemos. Entonces, las bases de todo esto se encuentran en la estructura misma de las proteínas, así que vamos a empezar hablando un poco acerca de ello. Como muchos sabrán, las proteínas están conformadas por aminoácidos, que son los monómeros o unidades de los que están hechas. Estos aminoácidos, a grosso modo, los podemos dividir en dos. Lo que son aminoácidos polares y apolares. Los polares se caracterizan por tener un momento dipolar, o sea, la carga de la molécula está desviada hacia un lado, en este caso tenemos ácido támico, en el que este oxígeno posee una carga negativa, por lo que se dice que es un aminoácido polar negativo. Y por el otro lado tenemos un aminoácido no polar, que es la metionina, que no posee ningún átomo que sea muy negativo y que desvíe la carga de la molécula en alguna dirección. Entonces, la regla que siguen las proteínas o los aminoácidos para poder arreglarse espacialmente es con otros aminoácidos polares, ya sea por atracciones electrostáticas o por puentes de hidrógeno. En el caso de las atracciones electrostáticas, a los aminoácidos polares positivos les va a gustar pegarse con los aminoácidos polares negativos. Y en el caso de los no polares, pues solamente se van a estar uniendo entre ellos. Entonces, ahí entran a tallar las diversas fuerzas que controlan la conformación tridimensional de una proteína. Tenemos, como ya habíamos mencionado, las atracciones electrostáticas, también los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals que justamente se dan entre los aminoácidos que son no polares. Y estas fuerzas, a medida que van aumentando, transforman una cadena lineal de aminoácidos en estructuras secundarias, como son las hélices alfa y las láminas plegadas beta. Estas, a su vez, también se van arreglando en una conformación conocida como estructura terciaria, que es justamente la conformación tridimensional final de la proteína. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy es cómo diversas proteínas pueden unirse para formar estructuras más complejas o estructuras cuaternarias. En este caso, lo que estamos viendo es una molécula de hemoglobina. La hemoglobina está formada por cuatro subunidades que son cuatro proteínas globinas, que son las que están viendo aquí. Entonces, vamos a empezar un poco conociendo una herramienta que a modo de juego nos va a ayudar a a entender cómo es que una estructura se empieza a doblar hasta llegar a su conformación tridimensional final. Entonces, le paso la voz a Gabriel, que es el que va a continuar la exposición por ahora. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Ya. Muy bien. Sí, adelante. Hoy voy a presentar un Foldit, que es un juego interactivo para conocer el plegamiento de las proteínas. Y tiene una peculiar frase que es resolver puzles para la ciencia. Siguiente, por favor. Ya. Primero vamos a ver el tema que Foldit ataca. Es el problema de plegamiento de las proteínas, como ya se mencionó desde un principio. Y pues realmente este problema ha dado por mucho tiempo un dolor de cabeza a los biólogos. Y pues tiene tres principales ramas, que es el código de plegamiento, las leyes que sigue para que una proteína se pliegue, el mecanismo de plegado. No es que solamente tienes la secuencia de aminoácidos y esta se va a plegar. No. Incluso otras proteínas intervienen en el proceso, como las chaperonas, etcétera. Y la proyección de la estructura, que es tener la secuencia y de los factores que ya tienes, entonces saber cómo podría ser su figura. Pero este problema es muy general y se necesita mucho costo computacional en algunas ocasiones. Entonces Foldit ataca esto de una manera menos reduccionista, se podría decir. Y nos plantea la siguiente pregunta. Y si miramos cada caso como un diseño individual, entonces Foldit creó una herramienta intuitiva con herramientas fáciles de utilizar, con competencia, donde varios usuarios en alrededor del mundo todos compiten para hacer el mejor plegamiento en tiempo real, computaciones que van desde lograr los objetivos que te dan o la estabilidad de la proteína, dependiendo del caso. También sobre las predicciones, las mejores son llevadas al laboratorio, no quedan en un plano plenamente, perdón, de la redundancia teórico, sino que también se lleva a algo práctico para que en algún futuro el diseño que has mandado tal vez pueda ser la solución real para el problema. Y por supuesto colaborar todos para contribuir a la ciencia. Empecemos viendo las reglas básicas del plegamiento que tiene Foldit para todos los usuarios. Muy bien. Son seis. Si entran al juego alguna vez, van a encontrar que realmente son ocho, pero dos se enfocan más en la, en el interfaz. Encontramos la interacción entre los radicales de los aminoácidos, el empacentamiento que tienen las cadenas, los puentes de hidrógeno, las fuerzas hidrofílicas, hidrofóbicas, herramientas propias del Foldit y el diseño propio de proteínas u otras moléculas. Ya, veamos los radicales. Son dos. En principio, como pueden ver a la imagen izquierda, ven una bola con púas, ¿sí o no? Ya. Esto significa de que no hay suficiente espacio para que estos radicales estén juntos. Están teniendo una repulsión, entonces lo más simple sería mover un radical o cambiarlo a otro que ocupe menos espacio y ambos no se choquen. En la parte derecha, lo que pueden ver es lo que muestra el Foldit de esas esferas lisas. Son espacios. También en las proteínas puede haber espacio según lo que se requiera para que, según un cofactor, por ejemplo, o en algunas ocasiones no. Entonces, lo que podrías hacer es cambiar las aminoácidos más grandes para que ese espacio no esté vacío. En el empaquetamiento, ya tienes la línea, se podría decir, la estructura secundaria. Necesitas plegarlo para llegar a una forma de globular que te ha pedido. Entonces, el mismo Foldit tiene ya herramientas que lo puedes hacer de manera automática o manual. Automática es que la cadena empieza a plegarse de manera aleatoria y ya tú le das los últimos retoques. O si no, hacerlo de manera manual con el mouse, que a veces es algo difícil para hacerlo, pero no imposible. Y es muy interesante cómo se logra esto. Ya, también tienes que tener en cuenta mucho las fuerzas intercatenarias. Te dan más puntajes si es que existen más de ellas, porque de ellas depende lo que es la estabilidad de la proteína. Como pueden ser los puentes de hidrógeno, se pueden ver esas líneas con rayas en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, en cambio ven una fuerza ya hidrofóbica, se podría decir. Esa proteína, digo, perdonen, este radical de aminoácido realmente es hidrofóbica y lo que te está dando a entender con esa esfera de color amarillo es que no, es hidrofóbica, tal vez no va ahí, te está advirtiendo. Lo que puedes hacer es cambiarla por una hidrofílica o cambiar su posición para que esté hacia adentro de la proteína y ya no haya ese problema. Ah, muchas gracias. Perdón. Este, también pueden ver lo que ahí es una secuencia, en la de Foldy te deja, te muestra la secuencia de la proteína que estás editando. y pues, como se puede ver ahí, estas pueden, no solamente, existen dos tipos, no solamente dos tipos, existen tipos de cadena, se podría decir, que es la alfa hélice o la beta plegada. Entonces, en algunas ocasiones, el mismo programa te deja intercambiar entre estos dos como tú lo desees, según lo más conveniente. Y es el blueprint, lo que ven encima, la primera imagen. Y pues, también nos da la posibilidad de ver la nube electroestática de la proteína que se puede obtener de manera, en laboratorio se puede obtener eso. Entonces, a partir de ello y conociendo la secuencia del aminoácido, lo que podemos lograr es intentar acomodar para que se acople, para que se acople hacia su nube. Entonces, de esta manera tendríamos un plegamiento mucho más objetivo. También, en el mismo Foldit, cuando hay secuencias ya específicas, mayormente se puede emplear de cierta manera y Foldit te recomienda utilizar eso. Entonces, esas están presentes y uno lo puede utilizar. Ya, en cuanto a diseño, como ya antes lo mencioné, somos capaces en Foldit de intercambiar el grupo R de la aminoácida a lo que nosotros queramos, sea uno hidrofílico o uno hidrofóbico, ahí pueden ver la cantidad de aminoácidos que podemos cambiar desde el presente, la primera imagen a la izquierda. Incluso, también podemos diseñar nuestras fuentes moléculas de ADN para ver cómo éstas pueden interactuar con otras proteínas. Un ejemplo en Foldit, creo que más se da en el tutorial, muestra la ADN polimerasa uniéndose a la cadena de ADN. Y pues, hoy en día Foldit está ayudando a lo que es el COVID, a la lucha contra el COVID. Como pueden ver, tienen diseños antiinflamatorios para que se unirán al objetivo IL-6R, la cual ayuda a que la respuesta del sistema inmunológico no sea tan agresivo frente al COVID y así reducir las probabilidades de que exista un gran fallo dentro del organismo. Entonces, todos nosotros somos capaces ya técnicamente con esta herramienta de contribuir a la ciencia de la mejor manera que queramos. Y pues, inclusive, no solamente Foldit se quedó ahí, sino que también es una gran red de otros juegos que de la misma manera podemos nosotros ayudar a contribuir a la ciencia. como es Mothack, Brian Buller, que en este caso no son proteínas sino son redes neuronales y así podríamos conocer mejor cómo funciona el cerebro. Muy bien, ahora retornando a lo que nos interesa. Antes de pasar con el uso de los softwares, el tutorial en sí, vamos a estudiar un poco cuál es la principal ley termodinámica que rige la interacción entre proteínas, específicamente entre proteína y ligando. Vamos a ver un poco lo que es la energía libre que posee un estado. Entonces, hablando en términos generales, tenemos un estado disociado en el que nuestras dos proteínas de interés están separadas y tenemos un estado de ligación en el que la proteína y ligando están unidos. Entonces, cuando el estado ligado tiene mucha menor energía que el estado disociado, esta interacción lo que va a producir es una liberación de energía y una liberación de energía significa que el proceso es espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que mientras menor sea la energía del estado en el que nuestras proteínas están unidas, la unión es mucho más fuerte y es mucho más probable que en el medio natural ambas proteínas consigan encontrarse y unirse. Entonces, vamos a empezar primero con lo que son los softwares de refinamiento. En este caso el que vamos a ver el día de hoy es Haddock. Haddock son las siglas de High Ambivity Drive and Docking. Es un software que nos va a permitir tomar estructuras que son ya conocidas como por ejemplo la que estamos viendo aquí en la imagen. Son dos proteínas que ya se sabe muy bien que están unidas o sea que se que se pega en el medio natural y al mismo tiempo requerimos conocer cuál es el área de esas proteínas que está interactuando. En este caso está coloreada de color amarillo. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Si ya sabemos nosotros que esas proteínas interactúan y ya sabemos cuál es el área de interacción, ¿cuál es la necesidad de estar usando un software que de alguna manera redunde, ¿no? o sea, perfeccione esa zona de interacción. Bueno, el punto es mucho más fácil de explicar viendo un ejemplo real. Las proteínas que vamos a analizar el día de hoy son el complejo Spike Catcher Spike Catcher es la proteína de color azul y Spike Tag es el péptido de color anaranjado. Estas proteínas son muy usadas en biología sintética porque si tú colocas el Spike Catcher fusionado a cualquier otra proteína y el Spike Tag también fusionado a otra proteína vas a ocasionar que ambas proteínas terminen uniéndose justamente por esta interacción que hay entre Spike Catcher y Spike Tag. Entonces, podemos entrar al link en la Protein Data Bank de Spike Catcher y Spike Tag no sé si todos pueden ver bien mi pantalla. Tenemos aquí la estructura tridimensional y estas estructuras se obtienen por difracción de rayos X. El problema con la difracción de rayos X es que para poder realizarla primero tienes que cristalizar tus proteínas y al momento de cristalizar las proteínas le quitas un factor bastante valioso que están presentes en nuestras células pero no están presentes en proteínas cristalizadas. y es uno la presencia de agua y dos la movilidad de las proteínas. Entonces, si bien esta estructura nos acerca bastante y es muy similar a cómo interaccionan en la vida real no es 100% perfecto y requiere ser refinada. Entonces, es justamente ahí donde entra a tallar Haddock. Entonces, la interfaz de Haddock es bastante amigable. Esta es su página. es un servidor en la nube lo que quiere decir que no tienes que descargar nada. Todo lo realizas de manera virtual a través de internet. Entonces, tú lo que vas a colocar es especificar cuáles son las moléculas que tú quieres refinar. En este caso, tenemos una primera molécula que sería nuestra proteína y una segunda molécula que sería nuestro ligando. Acá entraría SpyCatcher y acá entraría SpyTag. Entonces, tú cuando te vas a la Protein Data Bank puedes descargar este archivo. Si te vas a la parte de arriba te dice descargarlos. Lo vas a descargar en formato PDB y requieres un software que sea lector de archivos de tipo PDB. El que yo suelo usar es SwissPDB. ¿Por qué? Pues, porque es gratis. Básicamente por eso. Es gratis, no pesa mucho y pues, la misma imagen que estamos viendo aquí que es de SpyCatcher y SpyTag también estamos viendo acá en el en el visualizador de PDB de Swiss. En este caso, SpyCatcher está coloreada de color verde y SpyTag está de color rosado. Me he tomado la molestia de de desaparecer todos los aminoácidos excepto aquellos que se encuentran en la zona de interacción porque son los que me interesan. Entonces, el primer paso para refinarlo es justamente detectar cuáles son aquellos aminoácidos que están participando en la interacción entre ambas proteínas. En este caso, son justamente los que tengo aquí seleccionados. Entonces, entramos a a la página de Haddock que colocamos un título cualquiera por ejemplo, ayer le especifico de dónde estoy subiendo la estructura de la proteína. ¿Puedo subirla yo o puedo colocar directamente el link o el código del complejo en la PDB? Pero prefiero subirlo en mi computadora porque en mi computadora he tenido que hacer un par de cambios. Entonces, seleccionamos el archivo en nuestro caso es este de aquí y te va a decir cuál cadena de la estructura es la que va a ser usada. La cadena de la estructura en este caso contiene dos cadenas porque son dos los péptidos que están interactuando. Los vamos a ver usando el panel de control. En el panel de control no se especifica todos los aminoácidos que están presentes en la imagen y a la izquierda se especifica a qué cadena pertenecen. Entonces vemos que todos estos aminoácidos pertenecen a la cadena A. En este caso la cadena A corresponde Spycatcher y si nos vamos al final tenemos todos los aminoácidos que pertenecen a la cadena B y en este caso la cadena B corresponde SpyTag. Entonces, si queremos subir Spycatcher aquí tenemos que colocar a la cadena A. Ya seleccionamos el archivo y finalmente te va a pedir que especifiques cuáles son los aminoácidos que están interactuando o también conocidos como residuos activos. Que son justamente estos de aquí. Estos acá que están sobresaliendo son los aminoácidos activos yo los he dejado y son justamente los que se están mostrando aquí. Entonces, tenemos como aminoácidos activos de 27 al 34 para Spycatcher y también de 83 a 85. Entonces, como yo ya subí el archivo esto ya se quedó aquí guardado y también te va a pedir los residuos pasivos que son aquellos que rodean a los residuos activos pero para no andar especificándolos puedes colocarlos de manera automática para que sean aquellos que rodean al sitio activo de interacción. Y finalmente para la segunda molécula lo mismo yo lo estoy subiendo es la cadena B que pertenece a SpyTag selecciono mi archivo los residuos activos también ya los tengo especificados y finalmente antes de usar el software te va a pedir que te crees una cuenta. Entonces, es simple. Simplemente subes tus datos te envía un correo de confirmación le das clic e inmediatamente ya tienes que ir a tu cuenta te da un usuario y contraseña entonces yo puedo enviar estos datos y estos se van a subir al servidor de Hadox entonces me va a salir esto que me dice que mi data ha sido recibida y está empezando a ser procesada sale esto de aquí entonces aproximadamente dentro de un día te va a llegar un correo que dice que los resultados ya salieron y son en mi caso estos de aquí estos de acá son los resultados de SpyTag SpyCatcher lo de arriba son solamente indicaciones para el momento de citar si es que quieres usar esto en un paper y lo que nos interesa viene aquí entonces Hadox lo que ha hecho es generar una gran cantidad de posibles interacciones refinadas y las ha acomodado en clusters o sea cada cluster está conformado por estructuras que son muy similares entonces me los he ordenado del más confiable al menos confiable o sea de que tiene mejor puntaje que tiene mejor puntaje tenemos al cluster 2 al cluster 6 al cluster 3 lo primero que me va a aparecer es el score que le da Hadox que a más negativo mejor es y lo que aquí me interesa son los valores de energía los valores de energía de Van der Waals y de energía electrostática como estamos viendo aquí son valores muy negativos y esos valores muy negativos a nosotros nos gustan ¿por qué? porque eso significa que es una estructura bastante estable entonces yo puedo descargar la mejor estructura del mejor cluster que ya lo hice previamente cerramos esto abrimos y es este de aquí esta es la estructura refinada del mejor cluster y acá comenzamos a ver bastante lo que son las interacciones entre las cadenas por ejemplo lo rojo representa oxígeno y lo azul representa nitrógeno entonces acá podemos ver que hay una una interacción entre las entre estas cadenas entre los backbone de tipo puente hidrógeno acá también tenemos otra también podemos observar interacciones entre las entre las cadenas laterales como por ejemplo son estas dos de aquí entonces tenemos una estructura que posee muchas más interacciones que la original que descargamos de la protein data bank entonces tenemos una estructura refinada un muy buen modelo con valores bajos de energía y ya tenemos también detectados qué aminoácidos interactúan con qué aminoácidos entonces este acá ha sido un proceso de refinación de estructuras y ahora se viene lo bueno lo que hemos hecho es refinar una estructura una interacción que ya era conocida que es la interacción entre spike pero qué es lo que sucede si yo desconozco cuál es la zona de interacción ¿no? entonces imaginemos que tengo las estructuras de spike tag y spike catcher pero no sé exactamente por dónde están interactuando entonces requiero otro tipo de software que realice un docking de predicción y justamente ahí entra este otro software que me gusta que es Cluspro Cluspro lo que hace es tomar ambas proteínas y va a tratar de encajarlas de cualquier manera posible donde encuentre que encajen más o menos bien le va a asignar un respectivo puntaje y me lo va a mostrar me va a mostrar muchas opciones de posibles interacciones entre ambas proteínas entonces lo que yo hice fue subir las mismas que son spike tag y spike catcher esta es la interfaz de Cluspro cuando tú quieres subir algo es bastante intuitivo además no sé si puedo entrar aquí de nuevo Cluspro de la misma manera te creas una cuenta e inmediatamente entras es una interfaz mucho más sencilla de utilizar que Hado porque lo único que tienes que hacer es colocar cuáles son ambas proteínas que quieres analizar entonces una vez que especificas cuáles son ambas cadenas a más proteínas simplemente le das ad hoc y el proceso va a comenzar a correr en una supercomputadora entonces estos son los resultados que te va a dar te va a dar muchas posibles interacciones entre ambas proteínas y de verdad te da bastantes pero siempre te va a mostrar aquellos modelos que son mejores entonces ¿cómo sabes tú cuál de estos modelos es el mejor realmente? ¿cómo sabes tú cuál es el correcto? ¿no? entonces es ahí donde tienes que entrar al proceso final ya tienes la predicción o sea Clus Pro te ha dado un montón de posibles conformaciones que ha predicho que podrían tener ambas proteínas tú lo que tienes que hacer es tomar cada una de esas predicciones y hacerle el respectivo refinamiento ¿con qué objetivo? pues para poder obtener los valores de energía que tiene esa unión entre proteínas cuando haces eso con todos los modelos que tú consideras suficientes lo único que tienes que hacer es usar un poco tu criterio y elegir aquella conformación que posea menor energía ¿por qué? porque es la más probable que ocurra en la vida real ya entonces no sé si tendrán alguna pregunta pero uy si hay preguntas a ver las de agua en realidad si las de estas al final van a determinar la carga de las de las cadenas laterales ¿no? en el caso de los grupos ácidos los va a permitir que se desprotonen y queden cargados de manera negativa y en el caso de los grupos amílicos no va a permitir que se protonen y queden cargados de forma positiva ese valor negativo es muy trivial porque si no cambian los wey en función del scoring seguro que tengan sí en eso tienes mucha razón es por eso que la bioinformática es más usada para corroborar datos que para que para proponerlos así que es mucho mejor trabajar con interacciones que ya sean demostradas como el análisis del BIN Insight para ver todas las interacciones presentes y entre qué aminoácidos ah ya ese lado es un poco más visual o sea al menos yo lo hago así de repente hay un software que yo desconozco que te permite saber de manera directa qué aminoácidos se está interactuando con qué aminoácidos pero para nuestra buena suerte la misma PDB si es que tú das doble clic sobre algún aminoácido inmediatamente te va a decir con quiénes está interactuando en este caso puedes ver las interacciones entre las entre ambas cadenas podemos acceder a la grabación sí, sí justo todo se está quedando grabado para estar más seguro sobre la belleza de las interacciones no sería más confiado realizar molecular dynamics para sí hay un software que te permite hacer eso que se llama Gromax lo estoy colocando en el chat entonces Gromax se permite simular millones de de átomos al mismo tiempo para que puedas observar por así decirlo en tiempo real cómo es que es la interacción entre entre tus proteínas o sea en sí a más softwares uses para corroborar algo es mucho mejor en nuestro caso solo estamos usando uno que es Haddock pero es recomendable tener que usar otros al mismo tiempo porque el resultado puede que un software sea bueno en algo y mal en otra cosa entonces a más softwares uses y mientras todos te den un resultado muy parecido es mucho más válido el resultado que estás obteniendo ¿requiere el lenguaje computacional Gromax Closers hay disponibles en Perú para hacer estos trabajos? Gromax es un software de interfaz así que no tienes que agregar códigos a no ser que primero tengas que diseñar moléculas pero en el caso de Docking entre una proteína y un fármaco primero tienes que diseñar el fármaco ahí no solamente requieres no recuerdo el nombre exacto en el que de ese lenguaje para poder dibujar moléculas orgánicas pero no no requieres saber lenguajes de programación en este caso a ver recursos computacionales aquí en Perú para hacer estos trabajos ya la verdad no sabría responderte no no conozco acá Closers computacionales los que los que trabajan son Haddock y Clos Pro son están corriendo en computadoras en universidades en el extranjero gracias por el dato Arly ah verdad sí ahora en UTEC tenemos un clúster de alto rendimiento computacional sería muy bueno poder usarlo en el futuro de verdad espero que 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 le podamos dar uso ah Arly como dice que lo haces visual el análisis ah ya sí por ejemplo cuando tú tienes el descargado del archivo por ejemplo el archivo en bruto donde está aquí está cuando tienes descargado el archivo y necesitas especificar que aminoácidos son parte de la interacción esta parte la tienes que hacer de manera visual o sea un poco usar tu criterio por ejemplo yo aquí he señalado todos los aminoácidos de spycatcher que están interactuando con spytag no he usado ningún código todo lo he hecho simplemente de manera visual viendo que aminoácidos son los que son adyacentes a esta cadena entonces más o menos me refería a eso que tú mismo observes la interacción el área de interacción y selecciones los aminoácidos que están participando sí hay una página hay un grupo en facebook que se llama Kipu o sea antes se llamaba así creo que ahora se llama Umbrella by Informatics tiene muy buenos talleres realmente se los recomiendo el taller de estudio de hoy ha sido un poco más introductorio no, no no hemos profundizado mucho justamente por porque queremos abarcar un público un poco más amplio por ahora ajá sí solamente seleccioné los aminoácidos visualmente y los específicé al momento de subirlos a Haddock bueno entonces gracias por haber asistido acá dejo los contactos tanto de el correo como las redes sociales de Biotech para que nos sigan y estén atentos a futuros talleres webinars Ropón no se puede visualizar sus links en todo caso Ropón Gustavo Gustavo si es que los talleres que están promocionando son de páginas de Facebook podrían colocar el link de esas páginas aquí para que los chicos puedan seguirlas y estar atentos no, sí gracias a ustedes más bien cualquier pregunta pueden escribir al correo o recomendación o si es que quisieran ver otros temas más en el futuro oh Fabio no, gracias a ti más bien Fabio fue el que me dio mis primeros pasos aquí en la bioinformática en todo caso este Ropón escribe mi correo a ver pero estoy dejando bueno chicos vamos por terminar la sesión voy a parar la grabación vamos a ver